James Rodríguez abandonará este verano el Santiago Bernabéu después de tres temporadas como madridista. El club blanco ya le ha puesto precio al colombiano y tratará de recuperar buena parte de la inversión que hizo por él. En verano de 2014 James Rodríguez llegó al Real Madrid con cartel de estrella. Tras una gran primera temporada, el jugador colombiano ha pasado a tener un rol secundario y aunque en este tramo final de temporada está teniendo un papel más protagonista no es suficiente y saldrá este verano en busca de minutos. James todavía tiene contrato hasta 2020, pero el Real Madrid está dispuesto a traspasar a su jugador. Eso sí, no lo hará a cualquier precio. Según el diario Marca, el club blanco habría tasado al jugador en 75 millones, una cifra con la que pretende recuperar lo que pagó al Mónaco por él hace tres años. Ante esta situación, el Manchester United y el Chelsea son los dos candidatos que tienen más opciones de fichar al crack madridista. De hecho, en los últimos días desde Inglaterra se ha informado que el jugador ya habría alcanzado un acuerdo con los Red Devils y se haría público después de la final de la Champions del próximo 3 de junio, aunque se desconocen las cifras del traspaso. El futbolista colombiano jugó el pasado fin de semana ante el Sevilla el que probablemente sea su último partido con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu. Al ser sustituido dio un giro de 360 grados sobre sí mismo aplaudiendo a la afición que poblaba las gradas del estadio, y estos al darse cuenta se le devolvieron la ovación en un ambiente de despedida. A pesar de lo poco que ha utilizado Zidane a James, el jugador se despide con números de crack pero sin un hueco en el once. Old Trafford parece un buen lugar para que el colombiano saque a relucir toda la clase tiene.